¡Hola! Bienvenidos a un nuevo video. Hoy, ¿qué haces de amor? Le voy a echar hielo para las bebidas. Ah, bueno. Ok. Pues ya escucharon bebidas. Va a suceder de nuevo. Vamos a ir al rancho de mi mamá y vamos a hacer carnita asada. A eso vamos a comer. De hecho, no hemos comido y son las 3 de la tarde. Ay, ¿salsa, amor? ¿Trae que la esa? ¿Está bien buena? ¿Cuál? Sí, nada más dos. El chui va a ser carnita asada y quiero llegar a comprar ahorita un twister en friega porque tengo ganas de jugar al twister. Ay, tengo como cuatro videos queriendo jugar a la lotería y no jugamos. Sí. Ahí sí se van a levantar. Ok, si no para no llegar. ¿Y echar la lotería por si acaso? ¿Dónde está? Bueno, la he cargado en cuatro videos y no jugamos. La voy a echar. La voy a echar, pero si no jugamos ahora en allá la vas a ver, ¿no? Ok. Aquí venimos entrando a la juguetería. ¿Dónde es nada? ¿Dónde andará aquel amor? ¿Qué quiso tanto? ¿Se iba a decir? ¿Eh? ¿Eh? ¿Me dio asesinada? Buenas tardes. ¿Dónde tienen los juegos de mesa? Por acá, ¿verdad? ¿Te lo quemó pastillas? Gracias. Aquí está. Twister. Para decir que se ve que es de Anipod. Sí, en la pura unca. Ahora lo veo porfis. ¿Y cuál? ¿Son los mismos dos? Sí. Sí. Pues, ¿cuál es el más bonito? Ándale, puras esceniguales. A ver, hay uno aquí que se llama No pierdas la calma. ¿Puedes mantener la calma mientras tus amigos tratan de hacer que la pierdas? ¿Cómo? Ah, pero ocupas baterías. Ando haciendo disturbios aquí yo. Manda. Estaría chilo, estaría chilo comprar globos y hacer el juego ese que te hacen una pregunta y tú dices una fecha o números. Más, no, menos, y que ir inflando el globo. Ay, nunca lo he visto. ¿Nunca lo he visto? No. A ver, pero de qué se trata esto no entiendo. El calmómetro mide tu ritmo cardíaco. Ah, te lo pones en la cabeza y esa madre te mide. Ah, no está hasta padre. Yo pensé que ven ahí en la... O sea, todo qué decir. Aquí venimos a hacer algo que nos hace falta para la carnita, ¿sá? Ma. ¿Qué es el capo? Hay cuchillo. Cerillos, papel. Ya se me olvidaron. Eran como cinco cosas y ya se me olvidó. Ey, 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 ey. No venimos por eso, ¿eh? Sí, pero... ¿Ves cómo eres? Una vez me dijo el tacuachillo, un amigo mío, me dijo, nunca vayas al súper o a comprar cosas. Con hambre. Con hambre. No manches, qué frío tengo. Ya se me ha tocado. Si se nota, te vas a comer todos los caguatones. Casi le agarra la bolsa a las viejitas también. Nadie le voy a hacer la toca de una y pego ya el chamón. ¿Qué haces? Eligiendo la mejor calidad de limones porque me compito a donde le lleve un limón amargo. No sirve para escoger limón. Se lo va a aventar la boca y se cae para la garganta para que te ahogues. Se va a amargar la salchicha y ya no me lo vas a hacer. Ey, la otra vez en TikTok... Lleva por las chichas podridas, pero bueno. Literal. La otra vez en el TikTok que tienen que estar lisitos. No sé si sea verdad, pero que entre más... Irán, trae ojito y todo. Qué padre, ¿verdad? Se supone que así es, me lo voy a enseñar como... ¿Así? Así. Andale. Sí. Sí, mon. Se ve chilo, va. Ey. Me gusta cómo huele el chilo este. ¿Cuál es que son suficientes? No sé, es muy mañoso ese hombre. La verdad... ¿Ven? ¿Me meten en un chilo? ¿Qué tenemos a puro? La verdad, no, no. Está bien difícil. Yo no sé cómo le hace mi comadre. Para darle... ¿Cómo se dice en el ancho? Para darle el ancho. Pues para darle el gusto. Pues para darle el gusto. ¿Quién sabe cómo se dice? Voy a llevar una salsa de estas también, de aquí a la cuarta, porque la que llevo, quién sabe si le guste. Y estoy seguro que va a renear, ¿no? La salsa de la cuarta. Cuarta, nada, está en culena. Llevamos esto, pero igual no va a ser suficiente, porque algo va a faltar y la va a hacer de pedo por algo. Ahorita me va a decir, ¿no compro pellejo? ¿No? No compro pellejo. ¿Me va a renear? O sea... Llegué a los chiles y tímelas. Rolando Erjona. Vean. ¿Qué cosa? ¿A poco no están salivando? Porque yo sí. Y de litro, porque pues luego me andan robando. Entonces, pues mejor de una vez. ¿Quién sabe? ¿Quién quiere decir con eso? ¿Quién sabe? Mira, ven. Ya le estás echando ojo. Ya no te voy a agarrar. Hasta crees. ¿Aquí viene la presita? Ya pasé la presita. Sí, pero va atrás, adelante la licencita. Sí. Y atrás de un baboso que viene manejando un carro. No sé, viene bien despacio. Adelante, viejo baboso. Para atrás. No, no. Yo decía la que ya pasaba. ¿Tengo una carrera o qué? No, hombre. Pues sí, vengo del lado de los charcos. Nada de todo. Tira, vea, vea. No, no, ni leer. Ya contenta la maestra. Nos agarró la lluvia. Y es súper potente. ¿Cómo ya? ¿Se dieron cuenta? Ya llegamos. Me encanta como se ve la lluvia. Vean, aprecien. Aparte que la verdad se ve muy bonita la calidad. Vean, vean, vean. El Allen ya se bichó. Anda desensoso aquí. Pues es que imagínate si nos esperamos a que se quite la lluvia aquí. Y se va a... O sea, Se va a sacrificar por el equipo y se va a bajar él. Él va a abrir la puerta. Imagínate, si nos quedamos aquí, no vamos a hacer nada. Y venimos a disfrutar y a pasarla bien. ¿Sí o no? Es que yo no pienso quedarme aquí. Yo también me voy a bajar. Sin miedo, el Allen. ¡Ay, un rayo! Ahí estaba grabando él con la otra cámara que sí se moja. Está tronando machine ring. Se va a sacrificar por el equipo y se va a bajar él. Él va a abrir la puerta. Imagínate, si nos quedamos aquí, no vamos a hacer nada. Y venimos a disfrutar y a pasarla bien, ¿sí o no? Es que yo no pienso quedarme aquí, yo tengo que bajar. Sin miedo al éxito. ¡Ay, un rayo! Sin miedo al éxito. No traigo ropa. ¡Ay! No mames, compita, ya se bañó. Pues no traigo ropa, pero no lo voy a dejar abajo y no se va a bañar ustedes. No, sí, sigan con el parabrisas y echándome agua en ahí, pedo. Pues, ni modo de quedarnos aquí. ¡Ay, qué gusto! ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! ¡Dios mío! Me gusta, me gusta bañarme así en la agüita. La neta. Vamos a bajar todo el tilichero. Total. El teléfono. Ya lo logré, me bajé. La neta, pues, me mojé, pero no tanto. Vean qué bonito. No sé si ya lo conocían o no. Pero, pues, igual. Allá está el asador. Ahí vamos a hacer la carnita. Ahí están los baños. y ahí está la casa. La alberquita. Y ahí hay como un tejabán. El adén, el adén, el adén. Mi amor. ¡Ay! ¡No alcanzo! ¡Ay, qué gusto! Está bien loco este amigo puse a pintar al perro. ¡Ajá! ¡Ay! ¡Ay, qué gusto! ¡Ay, traviesín! ¡Estás todo mojado! Y no traigo toalla Yo tampoco No lo esperé, la neta, nunca lo esperé Miren, dicen que para cada tonto hay una tonta Está bien rico, ¿eh? A la vez que su carro no queda nada Allá atrás siempre se ven las montañas Y ahorita neta no se ve Vean, allá, ahí, ahí Normalmente se ven y ahorita pura nube A ver, haz canas acá abajo Arre O sea, neta, no lo esperé nunca, 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 nunca Ay, ¿por qué, amor? Pues no sé, o sea Vean Es que hay veces que venimos Hay veces que venimos hasta con ropa así Y ay, mamá, me da bloqueo Es que siempre nos la van a meter, nunca van a meter Ropa, ¿verdad? Mi mamá, no Mi mamá, ¿qué pasó? ¿Se cayeron o qué? Todos nos aventamos A Lenny también Está bien, a gusto Ven a Lenny Oye, qué padre La primera vez que nos bañamos en la letra Saluda abajo Una, dos, sí ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? No, el gusto es que todos vayamos mojados Nadie Manda Me voy a meter abajo A ver 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 Aquí ya está quedando el carboncito Ya lo eché a andar Pues porque Si no lo hago yo Nadie se ha comido Ahorita que quede Vamos a mostrarle aquí Ya cuando estemos echando la carnita Y todo el Todo el movimiento Ahora voy a nadar A ver A ver A ver A ver Si te vamos a dar un besito Una, dos Y Aquí te lo digo Se aplazó el desmoble No Yo a mi se presta mano A mi se presta mano No un cateo un cateo un cateo un cateo un cateo ¿Cómo vas a poner el video? ¿Pone el video? Por ahí es Para que te estés viendo Tengo más río Y aquí sigo con los tenis Porque está onda la alberca Y pues vean, está alto entonces Alcanzo mejor Por eso no me los he quitado Ay, qué mozos pies ¿Cómo? ¿Por qué los agarras sin mi permiso? Que verga, pues Pero son el postre eso, pues A mí esos no me chilan, ¿eh? ¿Cabritas? No, díselo ahí ¿Otro, otro, otro? Le colo el pelo, el pelo, atrás, atrás Ahí va, cómaselo No, es peligroso Ay, no, Jesús, sale el pan No, no, no Está bien, perro, está bien, perro No, no, está bien, perro No, no, está bien, perro Eeeh No, tu agarra, escóndelo, escóndelo, escóndelo en la boca, escóndelo, ahí está, una, dos, tres, vamos acá, monta, ahhh, si yo no creo que estén perdidos estas chichas, no, si están perdidos, pues ahí, se va a se ver, se va a se ver al rato, el coco que está perdido y está bien bueno, está bien buena la lumbre, aprovechame, y ahora sale, se ver la carne, elevó la cebolla porque no, 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 no este chef que contraté la verdad no lo vuelvo a contratar yo wow son peor mamá, es que? está bien el revérbio estas son los pellejillos que siempre traes? estos están estamos menos, nos ve mas es un punto motivo, ademas da mano es un punto combiningети várias Y otra es que no lo vea, no, no. Esto tiene que estar bueno también. A ver, los hueitos. ¿Y a dónde está el pedazo de cobija que traías en la nariz, no? Te salió un pedazo de cobija. ¿Por qué? Los que conocen a mi tía saben que lleva toda la vida metiéndose un pedazo de cobija en la nariz. ¿Por qué? ¿Yo no sabía? Me corté completa. Toda la vida se han metido un pedazo de cobija en la nariz. ¿No la has visto, amor? No, nunca. ¿Y la casa siempre lo trae? Nunca, nunca había visto. Ah, pues luego le pones la atención. ¿No más? ¿Por qué le gusta? Me pico, me pico la nariz hasta que estornudo. Ya me quedo a gusto. Y luego me chupo el dedo. Ah, sí, toda la vida se chupo el dedo. Aparte. Soy mañosa, soy mañosa. Cada quien sus mañas. ¿Tú, amor, qué maña tienes? ¿Qué maña tienes? Aparte de una pegada al capo. A ver. Es la primera. Ah, bueno, la segunda. No la hagas así, no la hagas así. Andar limpiando. Andar limpiando. ¿Qué maña tienes? ¿Qué maña tienes? Ya, estoy grabando. ¿Y Chuy, qué maña tienes? Están hablando de puras cosas bien raras aquí. ¡Chuy! Ya tengo hambre, Chef. Le dije que quería que estuviera la carne. Disculpe, pero es que la neta, ahorita va a quedar bueno esto. ¿No quieres bien dorar las chichas? Sí, pues, inga. Pero, ¿qué tan doradas? ¿Así o más doradas? No, pues. A mí sí me gustan, la neta. ¿También? Si no le gusta, sí. ¿La neta? No, todavía sí. Dígamelo, dígamelo. Esto tiene que quedar bueno. Tengo una duda. ¿Por qué las salchichas van primero y no al último? Pues yo las hago primero, pero la gente las puede hacer como... O sea, pues normalmente primero te comes la carne y al último así ya es para chuchuluquear. Pero no, las salchichas es para que se llene la gente primero. Primero se llene y la carne pues a luego. Ah, entonces trae... Llego lobo de mar, pues. Estos pellejitos se ven ahí. Más o menos. Se ven ahí más o menos. ¿Por qué va a salir la carne? Porque se mira como... Se mira medio raro. Bueno, es de 30 pesos al kilo. Ah, esta está buena, güey. No, está buena. Digo que es Sebastián. Sí, sí, sí. Está buena. Ay, está tomando también y cocinando. Ay, pero que sea de Chihuahua. ¿Cómo le hace? ¿Cómo le hace para hacer las... Soy todo lobo a la verga. ¿Ya me di cuenta? Y estos sí llevan queso, esta quesadilla. A ver. Están embarradas, sirve. Llevan quesito, pues. Me encontré... Este suéter del Allen. En la cajuela, en la camioneta. No traigo bra, claramente. Porque pues, mojadísimo. Y este short... Lo trae a mi comadre verano. Así es que... Tocó. Con el calzoncillo mojado, pero... No puedo andar sin chón. Uy, con gallo y todo. Vean qué bonito. Ahí está la Lenis, encantada con la victoria. Mi primita. Es tía de la Lenis. Ya están los ples atareados. Haciendo la carne. Ahí puse a secar la ropa. Ahí estoy yo. La neta, me bañé bien a gusto. Bien a gusto. No aguanto a gusto. Como dicen por ahí. Hello. Vámonos. Que la escuelita ni que nada, eh. Oye, oye. Están sellando el pecho. Están sellando el pecho. Por desnudos. Sí, por desnudos implícitos. Por explícitos, hermano. Unos vampiritos. La neta, los vampiros del... Del... Chuy son los mejores. Tiene la tordita, quesadita, doradita. Quemadita, sí. ¿Qué eres? Llévele, llévele. ¿Qué eres, pues? A lo que te dijo, pues. Ay, mi comadre, cómo lo quiere este hombre. Mira, echándole aire. Qué barba. Dígame, ¿dónde se va a agarrar otra igual? Es para la bosca. Oiga, traigas un plato para echarle comida allá porque... Arroba, está re... Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Ay, no, vean qué bonito se ve el cielo. Ay, esa canción me encanta. ¿Les da neta? Miren, cuando dan así como amargadas. Pónganla. Y de verdad que les voy a ayudar a su estado de ánimo. Yo la pongo. Empapada del sudor. Ya no aguanto este vestido. Quítatelo. Haz un poco lo que te dé la cana. Quítatelo. El Allen ya dio anuncio. Que pasen con su plato, por favor. Porque no le va a servir a nadie de ir a llevarse. Que no traiga boletito, no se le va a servir. Y a ver, una pila, por favor, ordenadamente. Joven. Sin gritar, sin empujar. Joven, joven, joven. Y sin correr. Yo no traigo boleto. Pero usted es la dueña de aquí, ¿no? Trae cuerpo mástico. No. Es mi mamá. Yo también quiero un mampiringui. A ver. A ver, póngalo, póngalo. Échalo. Es que preguntó. Uy. ¿Cómo? Dice mi tía que le des a probar tu salchichón. ¿Cómo? O sea, el que es. A ver. Ah, no, no. No pusieron salchichón ahí. ¡Qué gorda! Ahí está el salchichón. Señora, siéntete. Sí, por favor. ¿Una más? Sí, gracias. Para contrataciones y eventos. A ver. No, pero estamos haciendo el primero en Cali. Ya que nos acomodamos bien, ya vamos a hacer eventos para diciembre. Ok, para las posadas. ¿Dónde? Para las posadas. Sí, posadas. Yo lo contrato para los boletes. Los chile tacos. A ver, ¿quién quiere? ¡Ja, ja, ja! Oiga. Fíjese que ese me perdió el boletito. ¿Cómo? Se me perdió el boletito y quiero tus taquitos. ¿Tiene un taquito? Sí. ¿Deme un besito? ¡Ja, ja! ¿Cómo? ¡Ey! Mucho vacío. ¿Un taquito que sea ella? ¡Lo que haya! Mira, este chile, que eso es un pita. Lo que haya quiero yo. No, no, no. ¿No le echemos caso a ese? Yo quiero que sea ella. Vamos a echar aquí para que no sienta mal este. Que no se agüite. Que no se agüite. Sí, valió, bueno. No me vayan para echar tanto queso. No, capaz si me da colitis y diarrea, gastritis. Sí, mire, ahí está. Se toque, ándale. Así sí. Y este, pues, me tomo una para nosotros este. Por fin se me va a hacer. Ya saqué la lotería. Sí, vamos a jugar. Hasta fichitas traje. Yo voy a ganar esta. No, mi amor, ¿qué me estás checando? Esta, a ver, me gusta esta. Esta o esta. Este. Este, este, este o este. Échale saliva, se fue. Probando sonido, probando sonido. A ver, a ver, a ver. ¿Qué ánimo? Bueno, bueno, sí, uno, dos, tres, uno, dos, tres. A ver, aquí ya, y pusimos el dinero, fue 10 por persona, según 2, 70 pesos. ¿Cómo se va a ir la repartición? Ay, no sé. ¿Con 70 entre cuáles? ¿Te valga el centro también? No sé, sí, ¿no? ¿Todo? ¿15, 15? A la 8, todo, todo a la verga. ¿O todo más? Oye, todo más a la verga. ¿Ey, si era raro de los que me valió? Sí. Oye, ¿15, 15, 15? Como ya no alcanzaron las fichas, porque yo traía dos paquetes, pero la otra noción de chingados lo dejé, le van a poner cacahuatitos. Unas personas que no alcanzaron a fichas. Sí, pues las mías, pues, ahí ya están, mira. Sí, sí, se la quitó el compadrito. Yo si van a los cacahuatitos me los van para comérmelo. Oye. Porque es que me con un huequito. Ay, no se llenó. No, falta pastel, mica. Al lado se lo van a llenar, al lado se lo van a llenar. No, ese ya no lo llena, mi hijo, ni con toneladas de arena. Ni con cemento ni ladrillo. Vámonos. Vámonos, páganse trucha. Pónganle lo que más les gusta. Pónganle en verga. No, 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 porque verga. Ataste, señor. Ay, espérate, me picó algo, no fuiste tú. Ay, espérate, me picó algo, no fuiste tú. Otro gallo. Es neta, es neta que no me dejo a ninguna. Acabrón otro gallo. El soldado. No, 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 no. La botella. La maceta. La maceta. La mayra. La araña. El otro. El músico. El chorro, chorro, chorro. No vale, tú ya no vale. Chorro, chorro. No vale, chorro. Chorro, vas a carquín, se van a carquín. Véjate, gallina. ¿Qué? Quédé confiada si somos del centro. Sí, espérate. Ay, no, tú no juegues, hija, te pasan todas. Vale. Tienes difícil de atención. Ay, no. Tres lácteos. Así es, ahora pasó eso. Ay, no. Hola. El chuy. El venado. Por eso, mi viejo. ¿Qué es tu marido? Sí, pero. La muerte. Ya no me mojes. ¿Qué va nomás, chorro? El cántaro. Y el corazón. El que se me antoja. El pajarito. La mano. ¿De qué es el negrito? La gisela. No, sirena. No, por la chichona, pues. La bandera. El paraguas. El muro. El chorro. Ya pasó. Hace tres horas se hicieron. Mira, no te digo. Catrín. Cuatro esquilos, cuatro esquilos. No vale. Sí vale. El tambor me ha pasado. El pecado. No, lo estoy esperando, no digas. El pecado. El mielón. El apache. La corona. Ay, no. ¿Qué era? La garza. Una pitufiliza. ¿Y qué le pasó a la leña? ¿Por qué me tocó? El cotorro, la sandía. ¡Ah! Nopal. ¡Ay! Llegó él. Esto está de nervioso. Ya llegó la dama. Una lacrán. La rosa ya salió, la palmera. Una lacrán. Eh, me va a faltar una ficha. ¿Qué pedo? Ay, yo no sé. La perra. Es caramón. Eh, ¿cuál perra? ¿Cuál perra? La perra, la perra. Es que esto es gangosa. Amor. Eh, centrito, centrito, centrito. Ay, no. Ya no fue. Ah, no es mi culpa. No es mi culpa. La chalupa. Ya. Las jaras. Ah. Buenas con el... Con el... No, te han salido, te han salido. No, te han salido. No, pues ya viene, Dios mío. Raro, está raro. Mi amorcito bello. Yo también voy por la palma. Yo también voy por la palma. El dián, balón. ¡El dián, balón! ¡Ah! Tira, se las puso a mi tía. No, no. Gane más que la perra. Yo gané dos cosas. No, a cabera. Qué barana. Mira, no le creen a mi tía. Es la jugadora 3.000 de lotería. La bota, la palma y el borracho y la luna. Y si sí gane, ¿qué? Aquí está la luna. Aquí está. Y si sí gane, ¿qué? Y si sí gane, ¿qué? A ver qué me va a ganar si vuelvo. ¡Ay! ¿Qué ganaremos? Eh, ganamos 15. Palmera, veía, ahora también. Pasta mucho ya. ¿Qué creen que vaya a ganar esta ronda, John? Yo. Ahí va. Yo también. Pescado, sandía y el pajarito que se alborota. El árbol. La bota. El soldado. El corazón. La zeta y pino. Cotorro y alacrán, el que pica con la cola. Violín y nopal. El onei. La chalupa. Espérate, espérate. ¿Ese es el negrito? El negrito, sí. El negrito es de los neis. Yo. La charupa. La dama. No, se la está poniendo. Pensaron que era el barril, ¿verdad? Quien lo puso. ¡Váganla! La botella y la araña. Calavera y escalera. Ay, no, qué difícil. Rosa Mela. Cántaro y zorro. Chorro, chorro, chorro. No vale tu chorro. ¿Cuál es el cántaro? ¿Dónde, Gisela? Así, víbora, desgraciada, metiche. ¿Qué? Jajaja. No, no, no. Algo más para llevar o para comer aquí. Dame arpa el cotrito. Vete a la verga. El diablo. Jara. Centrito. Estrella. ¿Cuál, cuál, cuál, cuál? Estrella, tambor y músico. Mándame el caso, mándame el caso. O sea, manda la verga la pera. Músico. Campana. ¿Qué queda? Cuatro esquinas y llena. Bandolón y rana. ¿Qué queda? Arpa. Ah, cuadrito, cuadrito. Ya hicieron, no te calientes. Apache y el chuy. ¿Quién hizo cuadrito? Eh, ocupo la palma, la neta. ¿Cuál es el chuy? El renado, el renado. No que no sea nadie. ¿Qué más del mundo? Corona. Centrito. Catrín y Caramón. Centrito. Ay, ay, ay. Valiente como... Valiente. Lula y Gallo. Otra esquina. Ya, ya salió. Hace tres horas, hija. El gorro, paraguas y bandera. Ay, mija, espera, está muy excitada. Caso. Buenas con el renado. Ay, ya pasó, ya, gane, gane con el caso. Gane con el caso. Eh, 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 eh. Y la palma, puta palma, nunca sale a la verga. Gane, gane. Anda, buen dinero, gane, gane. Espérate, miren, que lo pasaron ya. Yo gane. Castel de la abuela, feliz día. Delicia de la abuela. Bravo. No, pero todos nosotros le hicimos la carnita a Sara. Claro, claro. Bravo. Ey, mi tía también es abuela. Gracias por condejarme hoy en mi día. Un beso para el chef. ¿Qué río? Otro beso para el otro chef. ¿Qué tienes? ¿Qué tienen? ¿Cambiaron de juego? Ey, no te están tirando nada. Estamos tirando el bule. Mira. Y aparte, pues. A nadie, mi amor. Vamos. Ay, se ve rico, eh. Ay, ahí está la... Ay. Casi me como esa chingadera. Ay, te estaba suqueando. No se quiten conmigo, güey. Estamos bien. ¿Tú no juegas, verguita? No, la neta no, güey. Pecado. Mira. El diablo. Ay, cámate. Soldado. Ay, no. No seas marrano. No se dé cuenta que me echó el vampiro que se comió ahorita. Muerte y araña. Yo no fui. Ya se llenó también. Me volví a comer ya. Arpa. Eh, el centrito con el arpa. Ay, mira. Pájaro. Está afortunado en el juego, es afortunado en el amor. Sí, sí. Apache, nopali, ¿qué? Paraguas, papá, nopali, nopali, nopi, tete. Vamos a falta con el esquina. Arpa, pájaro, paraguas. Arpa, pájaro y paraguas. Pera y sandía. Trin. Cuatro esquinas o el cuatrin. Se que van a la familia de ver. Cuatrin. Suol. Es que me dices, esperen. Ya, ya salió, ya salió, ya salió. Ya vino el caso, buenas, sí, ya vino el caso, nada más. Ya vino. Ya vino el caso de pronto. Sí, ya vino, ya vino. Mil cuatro esquinas no le hicieron válido. Pero así dijo con cuantos. Pero sí dijo que con la palma. Entonces, ¿de cuándo había ganado yo? Ay, yo no gano ni verga. Porque más me gusta. Campana y músico me faltan. A mí el músico del tambor. A mí el árbol ya. Pero sí ganamos algo, mi amor. Centrito y ganamos chorrito. Chorrito. Entonces, vamos a dejar 10 pesos. Ok, aquí están los míos. Amor, ¿de 20 entrados? No, por eso son los de ustedes. Aquí hay. ¿Y tú? Y el Allen y yo. Aquí estamos, Allen y yo. No, faltan 10. ¿Qué falta? Allen y yo. ¿Y ella que esos 20 son 10? No, esos son de nosotros. Ay, nosotros lo que ganamos nomás es un 5. ¿De qué te ríes? ¿De qué te ríes? Borracho. Escalera. Casi cuatro esquí. No, mi hermanita. Ya, 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 ya. Estamos muy teiboleras. Corazón mal. El pescado, el pescado. Tranquila. Padrito, que me llegue el pescado. Valiente, tranquila, sin excitaciones. Chorro, chorro. Sol. Chorro. Apache. Diablo y centro. Está orgásmico este juego. Comare, no tenemos un topper en la casa y digo que hemos dejado en un vergal de pato. Mira, en mi casa nomás hay uno. Con otra gente tuya, yo no sé. En mi casa nomás tienes un topper. Pinche vieja presumida mamona. Nomás porque te dije que nomás hay un topper en mi casa. Mentira, mentira, son lúper, son lúper. ¿Cómo te amo? Ya, ya me sé. Ya, hija, no soy tu criada. Ya, ya no trabajo, me superé. A Lenny le pidió té a mi tía como... Tiene pendeja con una cazarolita, así que le lleve y le lleve té como si fuera su gata, güey. No, mami. Yo ya me refiné de que me metió a la prostitución y ya no trabajo de criada. Es que ya le pidió como 20 veces té también ya, hija, no manches. Llévate todo el bote y tómatelo allá. Ven, así ya me salí de la verga. Ya se ven, ¿no? Sí. Hubo la lotería, pero yo no. Yo estaba con la victoria. Y aquí están los... Ya se ven los habitantes, pero van a estar... No, no, porque un señor se llevó el carro. O sea... Apúra a la victoria y este cuchillo es aquí. Yo soy... A la bebé culiaca. Ya nos explican. Y el gordito. Y el gordito. Y el gordito. Saluda, papacito. Saluda, papacito. Salud. Hola, hola. Ay, qué hermosa mi reina. ¿Cómo está esa? ¿Ale, mándame todo el sol? Era mi tesoro. Pero mi tesoro, ¿qué es? Ay, no, nunca lo había abandonado o algo. No, nunca, nunca, nunca. Porque lo amaste, pero... Aunque me lleven a la policía. Lo amas tanto, tanto. Aunque te lleven a la policía por amarlo mucho. Sí. Esto me lo llevo yo, no tiene nada de cabello, ¿verdad? Sí, él, él. Nosotras con usted. ¿Tú cabellos? Porque está medio deforme. A ver si te queda. Ah, sí le quedó. Sí le quedó. Está mi invitada en la habitaria. Amor, ven, creo que se me mete el malo. ¿Qué es el que le dio? ¿Dónde? El ojo. ¿Ya? A ver, ¿qué le sacaste? Es que mi papá está... Mira, aquí está. ¿Qué es? No sé si está siguiendo. Aquí está. Era un pelo. ¿Un pelote era? Un pelote. Un pelote también pesa. ¡Uy! Está a punto de mar para mí y de miedo. Y así se mata. Ya llegamos a la casa. Son las 10.23. Aquí está un niño muy hermoso y muy golo conmigo. ¡Ay, qué guapo! Oigan, pues, la neta nos la pasamos bien padre. Todo fue súper espontáneo. Lo único que era planeado fue la carne asada. Y espero que se hayan divertido, que les haya gustado el video. Gracias por vernos y por sus bellos comentarios. Y ya. ¡Bye! Bye. Chau.